Hola, soy el Riscord de Jomimanga, hoy es la ficha técnica del Xelmon Rostratus, en la cual se descubrió en 1758, de la familia de los Xetodidae, Xetaonios, puede alcanzar un tamaño de 15 centímetros de media y un tamaño máximo de 20 centímetros en acuarios más grandes, y la verdad es que es natural. La esperanza de vida son unos 10 años más o menos, tanto aquí como una hermana, a lo mejor es un poco más, pero de 10 años la esperanza de vida. La dieta que tiene es una dieta carnívora, por tanto comer amisis solo y artemia, como podéis ver otros moluscos diferentes, pero siempre con elementos carnívoros, no comen ni seco, ni nada, ya que algunos han llegado a comer bolitas de XLP, para a veces seco, pero no han llegado a, normalmente comen, es carnívoro. La vida social de pareja, normalmente una pareja, vive en pareja o también puede vivir solitariamente, pero por tanto es un pez que es, hay que vivir siempre en pareja solitario. Es un pez territorial, territorial con los suyos, o sea que se puede tener un solo espécimen en solo un acuario, por tanto no se puede tener más de uno en un acuario, pues es territorialidad. El modo de vivir que tiene este pez es diurno, o sea que hace actividad por la mañana, por el día, por la noche normalmente descansa, bueno, o no está muy activo. La reproducción es una ovípora, en la cual va a dejar, deja los huevos en mar abiertos y por tanto cuando se la ha puesto, hace el mar abierto y todo eso. La reproducción se encuentra normalmente en zonas del mar de Filipinas, o sea, solo se encuentra en esa zona de ahí, y bueno, en el mar de Filipinas, básicamente. Ahí en Asia. La temperatura normalmente del agua es entre 25 y 25 y 29 grados. Lleva prácticamente 28 y está bien. Es un pez que según su, 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 como diríamos, su, su profundidad, es un pez que según su dificultad es un pez muy difícil, muy difícil, por tanto es un pez delicado, tenemos que cuidar y estar encima de él, normalmente. Normalmente viven profundidades de 1 a 25 metros, y de población solo puede haber uno, como he dicho. Tiene un comportamiento con otras especies poco agresivo, por tanto podemos tenerlo en acuerdos comunitarios de diferentes peces, como que tengo yo con otras especies, y por tanto no es nada agresivo, ni es nada territorial con otras otras especies, pero con otras especies sí que lo son. Tiene una robustez sensible, por tanto tenemos que ir con cuidado con él, es muy delicado, no muy delicado a las enfermedades, eso sí. No es tan delicado como los cirujanos, pero tiene una mucosa más resistente, los pez mariposa y eso. Los corales como podéis ver no me los picotea, por tanto es un coral ripsaig, completamente, que sea un coral mariposa, y por tanto como veis no picotea nada los corales y los tengo todos bien, como podéis ver. Y bueno, por último, destacar que las características de él es un pez que es de bandas rayadas, naranjas y de esto plateado, como el lomo plateado, y muy bonito esto. El precio de este pez ronda los 90 dólares, por tanto es un pez que normalmente está siempre en abundancia en las tiendas, y por tanto no corremos riesgo de extensión. Pues nada, espero que os haya gustado la ficha de Simon Rostratus, si os ha gustado el vídeo dale like, compartir, suscribiros, y nos veremos más en un nuevo vídeo de Rift Color y Hoi Manga. ¡Hasta luego!